Soy la abogada especializada en derecho aeronáutico, lujo y marcas internacionales de lujo, la que se ha ido cuatro años de mochilera por el mundo, día de safari, y soy una apasionada del talento de las personas y que puedan dedicarse a aquello que es su don y poder vivir de ello. Bueno, has dicho que eres especialista en marcas de lujo. ¿Y cómo es el mundo de la moda visto desde? Es una industria muy potente, con mucho ego. Yo he visto sumas económicas por un post que a mí se me ha atragantado. Me cuesta entender eso. ¿Cómo el ser humano, por comprarse X, es capaz de hipotecar mucho? Nuestro mayor enemigo es nuestra careza. Pero es importante ir al psicólogo también de vez en cuando. Es imprescindible tener un apoyo en mentalidad. Esto no es un camino de rosas, esto es jodidísimo. Esto es jodidísimo. Y quien te diga lo contrario, miente. Miente o es millonario. Cuando estás cansada de ver críos que te hacen mentorías no sé qué en su experiencia que tienen 19 años, ¿dónde vas? A mí me viene mucha gente que ha hecho mil millones de cursos X. Frustrada porque siente que es tonto. No es que seas tonto, necesitas un camino diferente. Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, todoterreno, que seguro que nos va a contar un montón de cosas. Así que buenas tardes, Nana, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar por fin contigo, que tenía muchas ganas. Sí, aquí ya estábamos hablando antes, o sea que me da a mí que vamos a hablar mucho largo y tendido con mi gran pregunta que hago yo a todos mis invitados y es ¿Quién era Nana, Santa Aya, antes de lo que es hoy en día? ¿En qué versión de ellas? Bueno, yo empiezo, si quieres, desde pequeña, que ya eras X, ¿a cómo has ido avanzando? A ver, ¿cómo era Nana? La Nana de ahora es un compedio de todo lo que he sido y sigo siendo y lo que he ido eligiendo que se ha quedado en mí. Y en realidad es una mezclita principalmente de una persona muy curiosa, inconformista, que empezó cumpliendo con lo que se suponía que la sociedad exigía para ser una persona notable y reconocida y que fue rompiendo barreras y patrones hasta llegar a donde está hoy. Pero en realidad soy la abogada especializada en derecho aeronáutico, soy la experta en estrategia de marcas y más especializada en lujo y marcas internacionales de lujo, soy la que se ha ido cuatro años de mochilera por el mundo, soy la que ha sido guía en safaris y soy sobre todo una apasionada del talento de las personas y que puedan dedicarse a aquello que es su don y poder vivir de ello. ¡Qué guay! Pues nada, vamos a empezar porque, claro, primeramente ya de pequeña eras una persona muy inquieta, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Quería ser pintora, ¿eh? De pequeña. Bueno, pues mira, empezamos bien. Quería ser pintora. ¿Y cómo pasa una persona inquieta y que le gusta la pintura a abogada? Porque siempre he sido muy idealista y he querido cambiar el mundo, en realidad. Entonces, es verdad que hay un momento en el que la pintura lo miras con perspectiva y dices, uy, cuidado, que hay por aquí, ¿no? Lo que nos enseñan sobre todo a nuestra generación. Yo soy de 79, entonces la generación de no tienes que ganarte, tienes que estudiar algo con futuro. Y derecho para mí era una carrera que creía idílicamente que se podían cambiar las cosas desde allí. Vale. Y entonces, ¿y te diste cuenta que no? Bueno, sí y no. O sea, no como yo pensaba, que era, bueno, pues para mí mi teoría era si la sociedad se rige por reglas, yo voy a estudiarlas para intentar cambiarlas, ¿no? ¿Para intentar cambiarlas todas? Básicamente, sí, más o menos. Ahora sí que creo que el conocimiento del derecho me da una ventaja para poder ayudar en muchos ámbitos a la indefensión que se genera hoy en día con la burocracia y lo jurídico, con lo cual sí creo que de alguna manera en lo jurídico se cambia el derecho, se cambia el mundo, vamos, de alguna forma. Claro, lo que pasa es que entonces quiero que me cuentes un poco cómo haces derecho y me has dicho que eras especialista en aeronáutica y luego me has dicho que eras especialista en marcas de lujo. Eso, desarrollalo un poquito, Nana, porque la gente estará diciendo madre mía, o sea, es que es una cosa totalmente opuesta, ¿no? No sé. A ver, yo empecé a ejercer en despachos de abogados y me salió la oportunidad de entrar a un despacho que estaba solo especializado en aeronáutico. Entonces, empecé muy jovencita y poco a poco me fui desarrollando pues lo que es la compra-venta de aviones y su financiación o su matriculación o toda la parte de reclamaciones, bueno, de incidentes que pueden llegar a ocurrir dentro de la aeronáutica de vuelos más consumidor con compañías aéreas. Entonces, hubo un momento que, por decirlo así, a los 30 yo tenía un check en todas las cosas estupendas, ¿no? Profesionalmente todo el mundo me alababa, o por decirlo así, era como muy bueno decir que tenías una posición de abogada ya con 30 años, con tal, un buen sueldo, casa, jardín, todo lo que tú quieras haber y por haber. Y a mí se me quedó corto. Dije, joven, pues si esto es la vida, aquí hay algo que no me está encajando, ¿no? Entonces, yo por decirlo, había dejado un poco de lado la parte más creativa que es la parte de ese lado que debe ser pintora y el mundo de la moda siempre me había gustado porque considero que, a ver, considero que vestirse es algo que tenemos que hacer todos los días y nos define, define mucho nuestra personalidad. Y entonces, a mí me gusta mucho la parte humana de la moda en el sentido de personalidad, de, como nos expresamos, de marca personal, si lo querías llamar así de alguna manera. En aquel entonces, para mí era, me gusta la moda y no sé por qué. Y entonces hice un MBA con el IES especializado en gestión de la creatividad, en gestión de, bueno, pues de desarrollo creativo, tanto para diseñadores como para pintores, como para cocineros, ¿no? Más la parte creativa, que es la que a mí me encantaba, pero aprovechando toda la parte, vaya chapa que estoy dando, toda la parte de gestión, ¿no? O de conocimiento de empresaria que tenía. Y ahí descubrí el marketing. Y me divertía muchísimo. Me parecía que unía todo, un poco el mejunje creativo, unión, persona con marcas, empresa. Y salí de ahí y dije, pues vamos a jugárnosla. O sea, dejé el despacho y me fui de becaria a lo que ahora es Good Rebels, territorio creativo. Dije, bueno, voy a intentarlo. ¿Por qué no? Y pasé eso de ser una abogada senior a una becaria, aprendiendo el mundo del marketing. ¿Y cómo es el mundo de la moda visto desde dentro? Que eso a mí la moda siempre me ha gustado también. Bueno, a ver, curiosamente, yo empecé justo en el boom del 2010, que salió por primera vez Instagram, que casi nadie tenía cuenta. Y tuve la suerte de que empecé a trabajar con diseñadores como Lorenzo Caprile, ir a pasar el Acibeles, estar muy en relación con lo que antiguamente eran las bloggers. Y asistía como a la parte de comunicación. Entonces, ¿cómo es el mundo de la moda? Depende de qué perspectiva. O sea, desde la perspectiva del marketing, que tendría que hablar un poco más de lujo, no solo moda, sino más belleza o lujo, o desde la perspectiva de pasarela. Yo creo que se banaliza demasiado. O sea, no hablo tanto de la industria como lo que es la parte de modelos. Ahí lo dejo muy aparte porque sería meternos en moralla ético-moral. La parte de gestión empresarial es una industria muy potente, muy, muy, muy potente, porque lo que te digo es algo que tú lo tienes todos los días. Un coche te lo compras cada X años, ¿vale? La moda y la belleza es algo que tú cada día lo utilizas de alguna forma muy inmediata. Ya te digo, comer y vestir es algo, por mucho que tú quieras, piensas en moda, aunque sea para elegir la camiseta negra que te gusta, porque tal. Entonces, es un mundo complejo, con mucho ego en el ámbito de alta costura, que ha evolucionado muchísimo en cuanto a colecciones. Bueno, pues Zara eso ha sido un pionero de esa moda rápida, ¿no? Y es muy potente. En el mundo del marketing es muy potente porque al final, bueno, creo que se va juntando con la parte de influencers, que yo ahí, bueno, ojo, cuidado, ¿no? Diría. Ojo, cuidado, ¿por qué? Bueno, pues porque creo que yo he vivido el nacimiento de ese boom a lo que el momento en el que estamos aquí y ahora y creo que se ha tergiversado mucho el valor de esa influencia. O sea, creo que quien antes subía modelos, modelitos, para hacerse una foto e inspiraba en cuanto a la creatividad del diseño, ha pasado a ser una especie de persona idolatrada en la que, bueno, yo he visto sumas económicas por un post que a mí se me atragantaban desde la gestión del marketing. Se me atragantaban. No porque no tenga valor, porque evidentemente tiene un impacto, un reconocimiento y, por tanto, yo no hablo del valor, de que no lo tenga a nivel estrategia de marca, por supuesto que lo tiene en todos los casos. Pero, Joroba, te cuesta, ¿no? Cuando vives mucho con los pies en la tierra y ves lo que hay alrededor, te cuesta entender eso, ¿no? Y cómo se invierte en eso y no en educación, no en valores, no en otro tipo de orientación. Eso sería otro melón para, vamos, no para hacer un post, para hacer un, no sé, una saga. Pero no, porque es lo que dices tú, que has hablado de Zara, que es como moda rápida, pero claro, Zara no es lujo, ¿no? Porque tú, yo cuando hablas de lujo, bueno, claro, pero ves, cuando hablas de lujo, a mí me viene Loef, Luis Butón, Gucci, etcétera, no me viene Escarra. A ver, yo he trabajado con Armani, con Yves Saint Laurent, con Skada, Chanel, hemos tenido reuniones más en la parte beauty que en la parte de moda, ¿vale? Pero eso es lujo. Y cuando hablamos de lujo, a mí una de las cosas que me vuela mucho la cabeza es cómo el ser humano, por comprarse X, es capaz de hipotecar mucho, ¿no? Entonces, qué bien lo hacen, qué bien lo hacen las marcas de lujo para realmente generar emociones de satisfacción social y personal y cubrir necesidades más sociales y emocionales con un perfume, ¿no? O sea, qué bien lo hacen. Y qué mal lo hacemos en el colegio. Bueno, claro, pero, ¿tú crees que juegan mucho con la creatividad o más con la persuasión? ¿Cómo? Porque yo he visto... Personalmente... Yo te he visto que no tanto. A ver, personalmente creo que juegan con un histórico, son marcas con un histórico muy amplio, en el que la moda francesa y la moda italiana siempre va a ser... O sea, es como, no sé cómo explicarlo, o sea, es como... Es el origen de la moda. Entonces, si nos remontamos a María Antonieta y todo el boom que pudo general con el mundo de la moda, pues ellos ya llevan mucha ventaja, ¿no? Porque siempre han sido sinónimo de, ¿no? Es como que quien tiene un chalet, aunque a lo mejor sea una chapuza, presupones que tiene más o es más que quien vive en un pisito de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, tienen mucho ganado. Entonces, hay marcas que han sabido evolucionar desde el lujo de los 50 a ahora, han salido evolucionados, y hay otras que no han sabido para nada hacerlo y están estancadas en, bueno, en un... Ah, no, en un... Eso quería preguntarte yo. ¿Tú crees, consideras que hay marcas que como siempre ha funcionado no están evolucionando al ritmo que evoluciona todo ahora? Sí, lo considero. O sea, que hay marcas que dicen como yo vendía desde, ¿no? Típico, ¿no? Desde 1900 tal, pues tampoco, ¿no? Yo sigo. A ver, hay muchas barreras, ¿no? Yo creo que estamos en un punto clave a nivel... Desde mi punto de... Desde mi consideración creo que estamos en un punto clave y es las marcas más consolidadas dentro del mundo del lujo, más... No me sale la palabra, ¿no? Más conservadoras, perdón. Les ha costado mucho vencer esa barrera del ámbito digital, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Cuando ya por fin están llegando creo que no les sacan todo el provecho que podrían sacarle y creo que se les va a pasar la hornada porque creo que volvemos a... ¿De dónde vienen, no? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Yo sí, yo considero que sí. Yo creo que en muchos ámbitos se ha llegado a banalizar tanto lo digital que ya no tiene un impacto real. Fíjate. ¿Qué ocurre con esa visión? Tengo... De hecho, tengo pendiente... Varios, pues, ¿no? Pero el otro día hablaba con mi hermana que tiene 23 años y me decía es que estoy... No cojo el móvil para... De repente, de tres años para acá mis hermanos pequeños cogen el móvil y no contestan. Era como, ¿qué te pasa? Si estás todo bien enganchados al móvil. Si no... No entiendo, ¿no? Y de repente, el otro día hablaba con mi y me hacía una reflexión muy bonita. Dice, no, estamos todos muy hartos del móvil. Muy hartos del móvil. No te hablo de los de 15, 14, 13... Ni los de 30, ¿eh? No. Te hablo de una generación en el que ha nacido con un móvil, ya tiene una conciencia, está empezando a hacerse adulto y no quieren coger el móvil, están cansados de tener que estar contestando WhatsApp continuamente, están hartos de tener que contar la vida para expresarse, están buscando lo analógico. De hecho, si te das cuenta, una de las cosas más significativas, yo siempre lo digo, es que surgió Snapchat y fue un boom. ¿Por qué? Porque era efímero. Claro. Sí, sí, sí. La gente estaba deseando que las cosas fueran efímeras. Nosotros no, nosotros somos viejos, venimos de la época de ¡Uh, esto se queda! Y somos de una época más... Entonces nos parece adicional que las cosas se queden, pero ellos que han vivido siempre el recuerdo aquí continuo, creo que necesitan realmente volver a qué es exclusivo, qué es único, que era viajar y realmente probar algo único, o sea, irte a Gibraltar. Porra, es que te ibas a Gibraltar era un universo. Sí, sí. Ahora no, ahora todo está banalizado. Bueno, yo creo que sí, que creo que... No te hablo de aquí a cinco años, no sé, o sea, creo realmente que nosotros mismos, ¿no? Lo vivimos en LinkedIn. O sea, estás tan harto de consumir y dices, no, recicla post, porque es que la gente está ya tan pasado de rosca de ver contenido que no sabe si es tuyo, si lo ha leído, si es de este mes, si tu cabeza está con tantísimos impactos, que buscamos realmente experiencias únicas, que te impacten, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que... Entonces, el lujo viene de allí, se está intentando subir al carro de los digital para acabar volviendo un poco a... A la de antes. Bueno, pues, es curioso, pero mira, ahora que has hablado de lo de viajar, ahora me cuentas cómo de repente entonces, o no sé si, o te vas de mochilera cuatro años antes de ser guía o de ahí pasas a ser guía de Zafaris. A ver, yo me hice, fui socia de una agencia, de la agencia más puntera de lujo, de marketing de lujo en España, que está en Madrid, y llegó un momento que, bueno, el proyecto es apasionante, de hecho, yo estoy muy orgullosa de que sigan súper, súper adelante y que se estén comiendo el mundo, pero llegó un momento que yo me daba cuenta una vez más, porque había roto en ese momento con la abogacía y me dio un momento que dije, que hay algo que no soy yo, yo no soy yo, hay algo a mí que me cuesta un poquito, por decirlo así, por la mañana me iba a parar de desahucios, luego me cascaba los tacones y me iba a la agencia a reunirme con marcas de lujo y hay algo ahí un poco y entonces decidí que estaba en un punto clave que eran los 35 para frenar si quería redirigir, redirigir, ahora te das cuenta que no hay una edad límite, pero cuando estás en ellas pues sí que te da un poquito de vértigo y entonces decidí que, bueno, me salió una oportunidad para irme a Australia un año, entonces dije, bueno, pues, vale, acabo de cerrar esto, tenía, estaba llevando la comunicación marketing de un fotógrafo muy potente de arquitectura y dije, bueno, pues me voy a Australia compagino lo que estoy haciendo con esta parte de tal y entonces viví una experiencia muy chula durante casi un año durante, pues, primero estuve más en la parte de Sidney y luego ya me recorrí durante seis meses estuve viajando de punta a punta de Sidney a Terz y le cogí el bustillo. Entonces volví y dije, bueno, pues, no se necesita tanto, a mí nunca me ha costado trabajar de cualquier cosa, o sea, es decir, tengo que decir que cuando tienes, considero que cuando tienes los objetivos de vida claros, sabes que quieres sacrificar, las cosas son más fáciles y entonces cuando has vivido experiencias potentes como haber estado de abogada y haber hecho un cambio potente y haber estado tal, te resulta más fácil coger perspectiva y decir, no va a pasar nada, inténtalo, ¿no? Y, y bueno, y entonces allí cuando volví de Australia dije, pues me voy a coger la mochila y voy a recorrer Asia y cuando ya estuve otros dos años recorriendo Asia volví y yo soy muy de y por qué no, ¿no? Yo, de y por qué no, siempre que me han dicho, oye, tal y eso, es que no, la mayoría no a nivel loco, o sea, no, no, o cabeza, pero, vamos a ver, sí, pero no me, vamos, de hecho tengo tatuado sí a todo, ¿no? Que es un poco relativo, pero, pero, pero sí, no me importa, no siempre pienso y por qué no, ¿no? Y entonces tenía un amigo que llevaba muchos, muchos años, vamos, yo lo conocía desde hacía casi 15 años siendo guía en África y entonces cuando yo olvide de tanta experiencia y tal y dije, oye, ¿tú crees que yo puedo hacer de guía en África? y me dijo, ¿por qué no? Entonces, si en aquel momento me había sentado siendo abogada en una de las 10 mejores agencias de marketing para decir sí, hola, no sé si mi perfil te interesa veniendo del derecho y veniendo de la náutica, pues aquí me senté y le dije, hola, no sé si una persona que viene del lujo marketing y abogacia te interesa como guía. Y tuve la grandísima suerte de que me dijeron que sí y entonces estuve recorriendo bueno, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia y Sudáfrica durante mucho tiempo. ¿En Kenia no? No, no, yo estaba en Australia, en Cono Sur. Es que nos dividen por zonas, lo cual agradezco porque es verdad que Kenia y Tanzania no he estado, son una locura como siempre me han dicho mis compañeros pero yo soy más salvajita, yo soy más... Yo creo que Botsuana debe ser bastante espectacular, ¿eh? Yo me quedo con Namibia, Botsuana es muy espectacular, es acuático, es acuático, Sudáfrica culturalmente tiene mucho impacto sobre todo a nivel internacional por toda su historia y la huella que he ido dejando solamente naturaleza y Namibia para mí es mi talón de Aquiles es mamá Namibia. Eso ya me lo dijiste pero mira, lo que me interesa por ejemplo es cómo te pegaste dos años has dicho por Asia, ¿no? Sola. Sí. ¿Vajabas sola? Sí. Cuéntame un poco cómo es la experiencia de viajar por Asia sola y mujer, aunque suene topicazo pero es verdad que muchas veces... No, para nada, al revés, y me encanta y lo agradezco, lo agradezco. Diría que a excepción de India que ahora contaré un poco mi experiencia, muy bien, India yo creo que es un reto, además yo fui de las de me iba a ir a India y todo el mundo, yo me fui sin billete de... no me fui planificando, yo me iba sin ir a viajar, no... llevaba mi ordenador con que tuviera conexión de internet me daba suficiente y había probado en África que se había vivido en una furgoneta seis meses, ya podía hacer cualquier cosa y trabajar, podía hacer cualquier cosa, entonces me... me fui a la India y solo pregunté a una amiga por dónde me dijo fluye, dije ya, pero dime por dónde empieza a fluir y ya está, entonces cuando me iba a ir yo no paraba de leer mensajes de mujeres, no, no vengas sola a la India, miles de chats, tal, y bueno, desde la educación occidental, europea, blanquita, era como, la mujer está empoderada, podemos hacer cualquier cosa, nosotros... me comí las cosas con patatas, me comí las palabras, estuve cuatro meses, eh, no fue nada fácil, no es que no se puede, no, no es que no se puede hacer, se puede hacer sin ningún problema, o sea, no es que te vaya a pasar nada, no es, eh, no es que te juegues la vida, no es que, yo no sé, no es rollo de pasar Brasil, tienes miedo a que te pegue un tiro, ni mucho menos, pero, yo que he sido muy, muy defensora de que las mujeres podemos hacer todo y cualquier cosa, eh, publiqué un post, de hecho, el día de la mujer en relación a eso, dije, yo creo que es la única vez en mi vida que he dicho, ojalá, no fuera mujer, y me duele reconocerlo, eh, y es muy, muy duro, porque, porque la sensación que tienes, primero es que eres un, una persona de segunda, luego que, que el contacto físico ayer por su cultura, que yo creo que es lo más, eh, parecido a Marte, en el que yo, en el que yo he estado, de todos los países que he viajado, eh, su cultura es muy tocona, muy cercana, muy mirona, nosotros no estamos acostumbrados a ello, eh, las mujeres somos vistas en muchas ocasiones como objeto de deseo sexual, como podríamos ser, podrían ser las alemanas en los años, a 60, aquí en España, ¿no? Entonces, esa sensación es muy violenta, es muy, muy violenta, eh, y a mí, eso es lo que más me costó, la sensación, o sea, yo voy a decir una barbaridad, y, bueno, no sé si ni la debería decir, pero bueno, eh, soy así, quizá, o sea, cuando vas a, a Sudamérica, puedes tener miedo de que te peguen un tiro, pero yo me siento más sin igualdad de condiciones, si me pegan un tiro, entonces, en la India, si tengo las mismas posibilidades de que me peguen un tiro que a otra persona, no me importa, ahora, si por ser mujer, tengo el riesgo de que me violes, si me siento en una, me siento en un, en una posición inferior a cualquier, a un hombre, y a mí eso, me ha costado, a las seis de la tarde, si es de noche, tener cuidado para no estar sola en la calle, eh, si vas a la calle con cualquier otra persona del backpacker, notas que todo es distinto, los hombres no te miran igual, no se atreven, no tal, viajarte entre seis horas en un tren, eh, mientras te van tocando el pie cada hombre que va pasando, eh, no es agradable, no es agradable, ¿sabes? no, no es nada agradable, se puede, es fenómeno, y además, de hecho, o sea, si alguien tiene, y es un sueño, que no sienta miedo en absoluto, pero sí que, a mí me habría gustado ser más consciente, ¿no? o sea, no para ir con miedo, pero, eh, sí para, para, bueno, para ser consciente de lo que, de dónde estás. Yo cuando fui a la India era, me dijeron, o la amas o la odias, o porque te gusta o no te gusta, y a mí me... Igual, yo la amo, eh, amo la India. Claro, pero es verdad, y yo cuando fui, fui con mi pareja, y es verdad que no teníamos ningún problema de nada, es verdad que a ella era rubia y le hacían fotos, porque era como muy raro eso, pero nada más, pero es que es igual que te pasa en Marrocos, si vas con una, con tu pareja, la miran y demás, pero ella, y no es lo mismo si vas sola, que si vas sola... Eso que te impactó a ti más de la India. Que qué, lo que más me impactó. Sí. A mí me encantó mucho Banarasi, la ciudad, a mí eso me encantó, o sea, eso fue lo que más me chocó, pero más que nada por la cultura que tenían ahí de, bueno, la vida, te mueres, naces, es como un ciclo, era un poco así, era otra cosa, ver ahí a ellos ahí lavándose los dientes en el ganja, es que, madre de Dios, no quiero meter yo ni un pie ahí, o ver la ceremonia de cuando queman a una persona y todo eso, eso me, y luego también en Jaipur, en el Valle de los Monos, que fui ahí abajo y me encontré ahí nada más en la cima, se escuchaba en todo el valle despacito, de Luis Fonsi, yo digo no, y digo, no puede ser, digo no, y era una boda que había al fondo y estaban bailando todos y yo ahí alucinando de decir, guau, para mí la India me gustó muchísimo. No, yo la amo, eh, ¿cuánto tiempo estuviste? Nada, yo sostuve un mes, yo sostuve, y no me dio tiempo a ver nada como quien dice, o sea. No, es intensa, yo creo que la India merece, si eres un apasionado de viajar, merece mucho la pena. Yo también entiendo, o sea, es decir, que si viajas, no sé, viajar solo es diferente, para mí es la mejor manera de viajar, ya te lo digo, o sea, me encanta, pero sí que, que yo estuve cuatro meses y ya acabas un poco cansado, o sea, es como llega un momento que dices, necesito no escuchar un pitido por la calle, por favor. Que sea un set. No, pero por ejemplo, a mí Asia siempre me ha, me ha llamado mucho, me hubiera gustado ir a Vietnam, por ejemplo, que yo creo que Vietnam es espectacular, pero no ha estado. a mí Asia me gusta mucho porque es otro rollo, porque nosotros estamos de decir, es que nuestra historia llevan 5.000 años, o sea, en China, o en la India 3.000, 4.000, o sea, somos unos bebés en comparación con ellos, yo creo, entonces, hay muchas cosas que te puedan impactar y otras cosas que, no sé. Mira, curiosamente, yo cuando estuve en Australia, o sea, llegó un momento que me flipa, o sea, me parece un país impresionante y si te puedes ir a vivir ahí, mucho mejor, pero llegó un momento que decía, me falta algo, me falta algo, paisajes increíbles, ahora yo, donde esté un zoco, donde esté una comida de toda la vida, donde haya especias, donde, ahí me quedo, ¿sabes? Soy de, soy de ahí, soy de ahí, soy de ahí. Y entonces, ahora cuéntame, entonces, cómo África, porque claro, África es otra, también otra historia, o sea, es otro mundo. Otro mundo, totalmente, África es otro mundo y de hecho, bueno, además el reto, además, profesional, era que, bueno, yo tenía, yo trabajo, ahí se trabaja con staff de allí, locales, de todo el cono sur y tú vas sola de responsable del equipo, coordinada con España, pero, ahí tú eres la que, para, para, efectivamente, con la responsabilidad de 20 personas que dependen de ti en todos los sentidos, o sea, tanto en alimentación como en salud, como tal, ¿no? y para introducir una cultura en la que todo el mundo viene con mamás con su cabeza muy de occidental, de internet, de viaje cómodo y llega allí y dices, ¿no? Es que esto es lo más cómodo que hay en África, te tocan 14 horas en un camión sin internet, dedícate a pensar, ¿sabes? Entonces, claro, como persona, yo, para mí, es una experiencia increíble, o sea, uno de los trabajos más bonitos que he podido ejercer porque tienen mucho de coaching, ¿no? De acompañamiento a la persona al reto de desintoxicarse de allí, ves mucho el carácter de las personas de, pues, esto es una mierda, pues, esto está fatal, pues, esto tal, pues, ¿no? Y luego, a la vez, tener la suerte de ver como alguien de las bellezas que tú le estás enseñando y ese momento de guau, ¿no? De, ostras, qué pasada, de, ¿no? También, curiosamente, que yo creo que a ti eso te puede también gustar como viajero que eres, existe el de, pero llévame una tribu que no haya visto nadie. Sí, claro, lo hago con cada grupo que viene a viajar aquí a África, voy buscando una tribu que no haya visto nadie para que tú seas la única persona que, no, pero... Hay algunas personas que están muy especializadas en eso, ¿eh? Cada vez más, y son, claro, son viajes que a mí esos son los que me gustarían hacer porque a mí de siempre me han gustado mucho las tribus de África y tribus ahí inhóspitas y demás y eso es lo que a mí me fliparía de ver y demás, pero hay, cada vez hay más, yo veo más agencias que hacen eso, que ya no sé si el problema pero... No, no es peligroso para nada, ¿no? Y yo, vamos, yo los bosquimanos y los gimbals son dos de las tribus con las que están muy bien cuidados, muy protegidos, con quien yo viajo están muy protegidos y no está nada como se ve más en Tanzania, Kenia, que es un poco te hago o puede ser también en Tailandia, ¿no? De las mujeres que a día de hoy 2024 no haya visitado nadie, ¿vale? Que haya visitado muy poca gente, eso sí. Muy poca gente, sí, que estén cuidadas y que no se, no se les desvirtúe y que no te vean como un dólar, sí, pero... Eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho a lo mejor con los Masai, ¿no? Que ya están muy de, ya saben, ahí el baile, dame dinero, tal, o en Etiopía, ¿no? Las del Valle de Homo. Es que es culpa nuestra. No, no, es que es puñetera culpa nuestra. O sea, yo lo decía porque yo en Nepal he alucinado mucho porque no existe, yo no lo he vivido eso, ¿eh? Y hasta ahora viajando lo he vivido en el 90% de los sitios, ese, él, ya te ven con el dólar, ¿no? Porque yo tuve la suerte de ir a Vietnam en el 2006. Sapa, éramos 11 turistas. No, ahí no habría ni Dios, claro. ¿Sabes? Ahora no, ahora, ahora es cholón, ¿no? O sea, es como venga, tal, y entonces se la saben y entonces ya saben que, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, cuando viajamos como guías hacemos mucho la responsabilidad de económicamente dar valor a lo que hacen en proporción, es decir, aunque tú le puedas pagar 10 euros, si en su economía 10 euros es un euro, dale un euro para que realmente cuides el entorno y te lo dejes de otra forma, pero no a base de propinas porque si no al final estás rompiendo su economía, su cultura, su educación, ¿sabes? Eso le pasó a mi hermano que se fue a vivir a Kilifi, en Kenia, y allí no hay lavadoras ni nada, entonces había gente que te lavaba la ropa, entonces él con una amiga suya, Kenia, que estaban allí y tuvieron que vivir a investigar, le dice, ostras, dice, ¿y cuánto le damos? Dice, bueno, le damos 20 dólares al mes, dice, ¿cómo le vas a dar 20 dólares al mes? Dice, eso es un disparate, dice, ¿pero qué menos? Dice, no, no puedes hacer eso porque rompes el mercado, rompes todo, hay que darle tanto, y él, ¿esto? Dice, sí, es que es lo normal, y dice, vale, vale, pero él estaba como indignado de decir, ostras, y era un poco eso. Mejor que le des alimentos, que compres, ¿sabes? Que a otras cosas, a el valor del dinero, que ya te digo, porque es que no, al final, ellos no quieren limpiar para la gente local, sino solo a los extranjeros, entonces, al final, ¿no? Que al final los locales, o sea, es como, es la inmigración, ¿no? Porque en Australia, los inmigrantes cobran una pasta porque los australianos ya no quieren hacer ese trabajo porque los hacen más baratos otras personas, es que al final es la economía, el turismo, y la inmigración acaba rompiendo, un poco desvirtuando ese equilibrio. Claro. Bueno, y háblame de Namibia porque yo siempre he tenido curiosidad y como tú eres una enamorada, venga, me habla de Namibia, de Nepal, y saltamos a otro tema que me interesa. Pues mira, Namibia, a mí me enamoraba porque la parte racional es que es un país que tiene todo, ¿no? Que tiene desierto, tiene mar, tiene fauna, tiene pinturas rupestres, tiene cataratas, y entonces, ¿Tribus pocos conocidas? Tribus pocos conocidas que son los bosquimanos en una de las zonas más cercanas a Botswana y los jimbas en la parte pupa que son la parte de las cataratas y te rompe la cabeza la inmensidad de país que no hay carreteras. O sea, cuando iba a bajar el primer año decía, a ver, que me voy a perder, que yo no sé cómo ir a los sitios, como esa ansiedad de y el GPS y el no sé. ¿No hay carreteras? Son carriles. ¡Ostras! Hay tres carreteras. Y no te puedes perder porque solo tienes que seguir un camino, ¿sabes? Que no tiene más. Eso sí, como te equivoques, lo has liado, porque se acaba en Angola, ¿eh? Porque no hay posibilidad de desvío. Pero, sí, o sea, te voy a hacer una comparación que ahora mismo no es correcta, pero es como cinco veces España y tiene una población como, no sé, ¿sabes? como Madrid tres veces, no sé, es muy, muy pequeña. O sea, es muy poca población, muy expandida, un terreno muy amplio. Entonces, tiene una parte salvaje que es, no hay comercio, no hay, nadie que vaya a Namibia va por, uy, sí, qué destino más, si no le han dicho que vaya. O sea, es decir, tiene que, el perfil de persona que va es de una pasta diferente. No hay comodidades como tal en el sentido de lujos. No tienes impacto de, no sé, no tienes impacto comercial, no sé cómo explicarte. A mí, esa parte, luego, ves la gente, fauna, la ves investigando. No es que te pases, te vayan paseando como Kenia en Tanzania que son manadas y manadas, sino que vas, tienes que jugar al veo, veo con ellos, tienes que buscarlos en su hábitat, tienes que meterte y de repente aparece en el sitio menos, que menos te esperas. Y eso, para mí, es belleza. Y ese es mi, esa es como yo, o sea, ese es mi carácter. Entonces, a mí eso, ese salvajismo, esa tranquilidad, sabes que no te va a pasar físicamente nada porque no existe la violencia como tal, que, o sea, es muy diferente a Sudáfrica en el que han pegado un tiro delante mío a otro por un parking, ¿no? Entonces, resuena mucho más conmigo. Y como país, como dicen que el Homo Sapiens es de ahí, dicen, hay miles de teorías pero dicen que en realidad y el desierto más antiguo del mundo es el Namib, o sea, que está ahí, que está ahí. sí, y tiene montañas que son dunas, o sea, tiene grandes dunas que son como si subirás a montañas, que yo soy muy de montaña, entonces, es muy, muy bonito. Luego tiene una zona que es la Costa de la Muerte que se han quedado, se quedaron barcos de dados dentro de la Tierra y ahora te encuentras un barco oxidado en mitad de la Tierra, no sé, es muy bonito. En el norte tienes Rivendell que es, tú pasas como Rivendell del Señor de los Anillos con árboles, con árboles, ¿sabes? Son los babás cayéndose más o menos, o sea, es preciosa, es preciosa. Madre mía, ya veis. Sí, sí, te lo recomiendo, o sea, luego, es verdad que son muchas carreteras, muchas horas en carretera, que te lo comes mucho polvo, que tienes que tener mucha paciencia, pero es que forma parte de los sitios a los que si quieres ir merece la pena y no te encuentras mucho turismo. Claro, bueno, y luego ahora hace poco te fuiste a Nepal. Sí, me fui este verano a Nepal, que fue cortito este viaje, porque iba con mi madre que le hacía mucha ilusión y ha sido un viaje, yo realmente Nepal, como te dije, se ha convertido en mi segundo país preferido de los 48 que he visitado y he descubierto que el año pasado estuve en Nueva York y todo el mundo, no, te va a encantar Nueva York y volví y fue con una sensación de no sé dónde he estado, si está bien, no puedo decir que no me gusta, no, no es tal, pero yo qué sé, no sé, no sé. Y de Nepal he vuelto loca. La gente es apasionante, o sea, una sonrisa, una amabilidad, una cultura, una comida, lo tiene todo, muy chiquitito, te lo puedes manejar, incómodo, divertido, es como una India, pero más Indonesia, ¿sabes? India, Indonesia, China, ¿sabes? y yo de verdad este viaje me ha impactado mucho, he tenido mucha suerte además porque he conocido gente montañera, bueno, gente que ha hecho 34,8 miles, la primera persona que subió una ikurriña al Everest, o sea, he conocido también una Nepal muy, muy especial, ¿no? También con gente alrededor, pero por pura sorra, ¿eh? No es porque yo fuera tal, es lo único que me los encontré y al final esas aventuras me van y la verdad es que sí, es un país muy castigado con terremotos y con, pero hay una cosa que diferencio yo que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, la diferencia entre miseria y pobreza. Vale. En cuanto a pobreza es no tengo muchos lujos, pero me da para comer arroz, lo justo y miseria es como no tengo pero cuando tengo me lo gasto en una Coca-Cola o en en móvil o no, entonces en Nepal hay pobreza, nadie deje, no hay gente que se deje de comer, o sea, deje de comer en la India hay miseria. Ya, claro. Es muy diferente. Mira, en ese término sí que está, esa distinción sí que me gusta mucho, la verdad que no no me la había planteado así y tienes toda la razón, es es curioso. Y ahora entonces cuéntame un poco porque me ha gustado mucho lo de que te fascina ver el talento de las personas y desarrollarlo, entonces quiero saber cómo haces eso porque eso no es fácil. A mí me pasa, yo lo reconozco, yo gente que veo y me pongo con ellos los potencio al máximo porque lo veo yo y ellos no lo ven, pero quiero que me lo expliques tú cómo lo ves o cómo lo... A ver, para mí no es solamente el potenciar sino el ver, o sea, yo creo que cada uno tiene un don o un talento, ¿no? Algo que se te da especialmente bien, lo que pasa es que nos enseñan a ocultarlo porque a lo mejor no es inversión financiera o a lo mejor no es contabilidad o a lo mejor no y entonces yo he descubierto con los años y de hecho por eso me dediqué al lujo porque lo gracioso es que cuando yo veía las cosas tenía un cierto don para ver temas de lujo que al resto le costaba y yo siendo muy hippie pues lo veía, ¿no? Pero con esto fue porque yo misma he conseguido unir todas mis piezas, ¿no? Todo lo que te he contado el Nana Santaella es todo eso. Yo sigo siendo la que es guía, sigo siendo la que es abogadora náutica, sigo siendo... Entonces, yo he conseguido unir todas mis piezas para ofrecer la mejor versión de mí de todas esas piezas y poder permitírmelo no ha sido fácil porque nos obligan a estar en etiquetas en casillas, ¿no? Y entonces yo tuve la suerte de tener una grandísima mentora en el 2010 que es María Álvarez de Montt que su hermano ha sido también mentor y ha estado ya con Rafael Nadal, con Rafael Nadal, o sea, con grandes personas significativas en cuanto a mentalidad y ya fue la que me dijo libérate, no tengas miedo de ser tú, de ser tú plena con independencia de tu historia, de tu etiqueta social, de tu profesión. Entonces, me di cuenta que entre que me gustan las personas y en que yo he hecho ese recorrido y me lo he conseguido permitir, consigo liberar a la persona no solamente en potenciar lo que ella quiere potenciar sino en cosas que a la mujer ella no se da cuenta, ¿no? Yo tenía una clienta que me vino y me dijo, no, yo doy clases de yoga y soy profesora de, soy terapeuta de gestal, entonces, ¿cómo vamos a, voy a ofrecer tal? Y de repente hicimos un trabajazo súper potente juntas sobre su marca personal, sobre su historia, sobre venía y ha desarrollado un proyectazo sobre la sexualidad porque era algo que a ella le gustaba pero como no, tenía el titulito pero no lo había ejercido como tal, como sexóloga y tal, un proyecto de sexualidad acompañamiento a mujeres con terapia gestal, yoga y respiración todo en uno. Claro, qué chulo. que a ella le ha explotado la cabeza porque decía, ay, que se pueden unir piezas, ¿no? O sea, es decir, que no tengo que dedicarme por la mañana a terapeuta, por la tarde a yoga, ¿no? Entonces, el saber ver no solamente lo que te dicen y potenciarlo sino más allá, pues, yo lo que digo es que yo no soy la que te va a hacer vender 6.000 euros con una cadena de mail, ¿no? Para eso hay profesionales como tú para eso. Yo soy la que va a asentar las bases del para qué vas a hacer eso, ¿no? De quién eres, de realmente cuál es tu talento para que tú le saques rentabilidad. Y que te iba a decir yo, tú ves a la gente muy perdida en eso, pero más que nada a lo mejor por la generación, ¿eh? Porque tú, como has dicho, nosotros somos del 70 y algo, yo soy un poco más viejo, pero no, pero es verdad que nuestra mentalidad era tienes que estudiar, sacar notazas, trabajo, casarte, tu casa, tu hijo y coche y fin. Y ahora es todo inmediato, no hay cultura del esfuerzo, la gente no ve, es un mix y no sé si hay gente muy perdida dependiendo de... ¿Sabes qué percibo? Yo percibo dos cosas. Uno, que nuestra generación sigue mucho, le sigue costando y además ya con las edades que tenemos o has dado giros o tendemos a cometer el error de girar y decir me habría gustado en vez de intentarlo, como que nos cuesta, el otro día tuve una entrevista con una persona y me decía ¡guau, qué envidia! Y yo decía ¡dale! O sea, es decir, no, yo ya no puedo, ¿no? Bueno, igual no lo mismo, pero sí puedes permitirte desde otra vertiente. Entonces, creo que nuestra generación, la que se ha atrevido, hay mucha que sigue perdida en he probado muchas cosas pero no sé muy bien porque no termino, ¿no? lo que te decía, dejé de ser periodista y ahora he probado tantas cosas que no sé realmente a qué, ¿no? Y parece que tengo que renunciar a, o sea, yo encuentro mucho en la barrera de tengo que renunciar a lo que he sido para ver a qué me dedico y luego encuentro mucho error de no soy nada, yo no, le doy a todo, yo sirvo para todo entonces lo mismo que te doy 8 que 80 y entonces estás como el que tiene que escoger y el que le da 8 que 80 y entonces o en la dificultad que yo veo en el emprendimiento es que la gente inicia un proyecto y no se para antes realmente inicia un proyecto y dice no, página web voy a vender este servicio de marketing de no sé cuántos y no sé qué y dices te has parado o sea haz bien las cimientos entonces yo por eso mi target está en el inicio o quien ha iniciado y necesita volver para realmente asentar los cimientos tanto como el que no sabe muy bien por dónde tirar y necesita pararse y realmente ubicar todo lo que has sido para ser hacia adelante entonces yo lo que veo mucho no, no, yo me digo esto pues es que te encanta la cocina ¿por qué? no, porque claro como gano dinero con esto ya, pero si ganas dinero con esto vas a tener una infelicidad dentro de X años vas a estar harto vas a querer volver a probar otra cosa porque no responde a quién eres claro, pero entonces la gente tiene mucho miedo claro bueno, pero o sea, tiene miedo pero es que evidentemente es que nuestro mayor enemigo es nuestra cabeza bueno eso claro no está claro pero nuestra cabeza y la presión social y la presión social la puedes manejar si tu cabeza la tienes bien es decir a mí me toca un verdadero pie cuando la gente de mi edad dice no, porque tal o cuando yo estaba viajando pues mira chico yo no soy millonaria ahora yo te puedo contar la vida que te he contado entonces ¿soy millonaria? para mí sí para ti no entonces me he quitado presión social no porque sea una tía que me dé o sea, soy bastante calculadora muy perfeccionista muy exigente o sea, que no soy una digo, la vida hay mucho menos vamos no pero sí me he quitado el miedo a decir no lo sé y no me importa decir no lo sé en todos los ámbitos tanto profesionales como personales oye, ¿qué vas a hacer? pues no lo sé chico si es tu ansiedad es tu miedo para saber qué voy a hacer yo ya lo sabré ¿no? o sea, es como ay, te vas súper bien imprimiendo pues no a veces sí a veces no chico y no me importa que tú necesitas estar bien y que todo el mundo que te vaya pues oye yo qué sé pues igual me habré pagado mucho psicólogo ¿sabes? Bueno, pero es importante ir al psicólogo también de vez en cuando ¿no? Es imprescindible tener un apoyo en mentalidad es imprescindible el autoconocimiento porque si te haces rico y no has trabajado esas patas es muy fácil que acabes deprimido y amargado y encima amargado y deprimido porque tienes tanto que no sabes por qué estás amargado y deprimido eso sí que es eso sí que es un rollo vamos ¿no? porque decir si tengo todo y encima estoy como que me falta algo es pero eso es más común tú no lo has visto o sea ¿qué piensas tú que es el cuál es el problema principal ahora mismo en cuanto a creación de proyectos de emprendimiento la pregunta que te hacías hombre yo creo que yo creo que la gente está muy perdida en lo que dices tú en no asentar la base de lo que quiere y mira que yo antes era como muy defensor de que en el mundo online es muy fácil pivotar de repente si algo no funciona y sin embargo hay a veces que me estoy dando cuenta de que yo que sé como hace poco me he recomendado en el libro de Phil Nidel de Nike ¿no? de que él se tiró 5 o 6 años con la idea de Nike 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 sin cobrar ni un duro tal y de repente lo explotó y aquí hay gente que lo que dices tú voy a hacer una web no sé qué 4 e-mail ostras no me ha funcionado pues cambio pues ahora voy a hacer y no espérate haz esto haz lo otro espérate un poco ¿no? o el ejemplo de Usain Bolt ¿no? yo me tiro 3 años entrenando como una bestia me va a correr 9 segundos y hay gente que en un mes dice ah pues no estoy ganando dinero pero porque nos venden la inmediatez de decirnos que esto tiene que ser ya no estás cansada de ver críos que te hacen mentorías no sé qué en su experiencia que tienen 19 años pero ¿dónde vas? si seguramente no has salido de tu barrio a ver a mí yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar el problema es desde dónde lo aportas si tú emprendes para forrarte o sea yo para mí es una de las preguntas claves o sea es decir esto no es un camino de rosas esto es jodidísimo esto es jodidísimo o sea y quien te diga lo contrario miente miente o en millonario yo qué sé qué quieres que te diga o sea es decir no lo sé o sea ahora si tú emprendes porque porque no quieres trabajar por cuenta ajena si tú emprendes porque no o sea siempre hay un trasfondo yo por ejemplo es verdad que emprendo porque quiero viajar en cualquier o sea quiero poder vivir en cualquier parte del mundo entre otros trasfondos pero mi principal es mi propósito o sea si tú no emprendes por algo mucho más potente nada te va a servir o sea es como cuando tienes un hijo para que te abrace pues chico no o sea yo no tengo hijos ¿no? pero no o sea es decir ¿para qué tienes un hijo? porque a lo mejor tu hijo no le da por abrazarte entonces te vas a la porra entonces el problema es eso ¿de dónde viene? porque yo muchas veces que no me funciona no me va bien no pero yo yo esto no no yo esto no yo esto no y digo no existe la fórmula de la Coca-Cola en el emprendimiento existe la pasión y las ganas de lucharlo entonces todo el mundo empieza en LinkedIn y tiene tres likes dos likes y no es que exista la fórmula es que depende de cómo es tu carácter lo que te guste en las redes lo que te guste relacionarte lo que te guste que te puede dar mejor o peor o sea a mí cuando venden fórmulas de triunfa en LinkedIn digo pues chico si soy tú tengo tus zapatos tu carácter me podrás aconsejar me podrás una tal pero yoga a mí esos mensajes de yo gané en un año 70.000 seguidores dije pues chico enhorabuena pero es que está ajustando al resto eso es lo que eso es lo que veo yo muchas veces que hay mucha gente que creció X en tanto tiempo porque hizo no sé qué lo venden como producto y tú te lo compras evidentemente tú no eres esa persona no lo consigues y te dices o soy idiota o no valgo o esto no es para mí porque no lo has conseguido porque no tienes esas características que le pasó a esa persona en ese momento yo me moriré pobre seguramente pero sí pero te digo a mí me viene mucha gente que ha hecho mil millones de cursos X frustrada porque siente que es tonto ¿vale? y es que creo que las personas necesitamos a las personas necesitamos entender cómo piensa la otra persona para realmente transmitir el conocimiento entonces a ti te pueden decir 77 veces que busques las objeciones o los puntos de dolor de tu cliente y te pueden poner 77 ejemplos pero si tú no tienes tu cabeza no es capaz de hacer el click te puedes ver muchos muchísimos vídeos entonces no es que seas tonto o que haya gente más lista que tú es que necesitas un camino diferente porque eres otra persona entonces a mí eso de que sirva a todo el mundo le sirva a todo pues no creo en ello ¿sabes? está claro y bueno si tú tienes ahí tus mentorías o tus clientes y les aconsejas ahí está bien entonces ahora es el momento de spam de valor donde digan dónde te pueden encontrar qué te dedicas qué haces pues me puede encontrar principalmente en Linkedin en Ana Santaella y bueno tengo la web en construcción como el 90% de la gente porque nunca la lancé porque siempre creo que es mejor empezar la casa por el suelo los cimientos y me dedico principalmente a consultoría de marca personal y negocio digital en el que aporto el valor de crear eso ¿no? de lo que hablamos de qué va a ir ese negocio con independencia y hacia dónde potenciando el talento y aporto la parte jurídica es decir todo el asesoramiento jurídico que un emprendimiento que un emprendedor necesita para hacerlo con seguridad para emprender con seguridad y por otro lado aporto asesoría jurídica a todos los emprendedores de negocio digital para marcas personales todo lo que es servicios de marca personal hago todo el asesoramiento tanto en contratos como textos legales como bueno asesoramientos varios sí no no sí eres todo en todo terreno en ese aspecto o sea que está claro si te tengo cariño te hago propuestas de viajes de guías de viajes un itinerario de viajes de cualquier sitio claro no no totalmente o sea lo mismo lo mismo me vendes un avión que me haces un viaje a Namibia que que me potencias el talento o sea eso es una maravilla Nana eso es bueno pero vamos mi objetivo de vida es ser buena persona que me recuerden siendo buena persona ese es mi objetivo de vida eso eso es fundamental pues nada nos quedamos tú y yo si quieres un ratito hablando fenómeno damos por despedida esta gran entrevista que me ha encantado me ha gustado y la verdad es un placer haberte tenido aquí un honor estar aquí pues venga un abrazo un abrázate chao